¡Hola mis niños! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy en los valores institucionales vamos a hablar sobre la paz. Recuerden que estamos viendo el respeto, convivencia y paz que se identifica con el color naranja. Y hoy quiero hablarles sobre la paz. Entonces de pronto la palabra paz, ¿verdad? A veces creemos que es como un estado de quietud, que no nos movemos, que no hacemos nada, que estamos quietos. Pero en realidad la paz significa, la paz quiere decir ese amor que nosotros sentimos por nosotros mismos y por otros. La paz es ese sentimiento o ese sentir que está aquí dentro de nuestro corazoncito, ¿verdad? Que nos ayuda a descansar en Dios. Y muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones difíciles, como por ejemplo cuando nuestro amiguito nos empuja, cuando nuestro primito nos quita los juguetes, cuando nuestra mamá nos regaña y tantas cosas que se pueden presentar, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener paz. ¿Cómo así? Respirar profundo y pedirle a Dios paz. La paz para no cometer ningún error, ningún disparate para que me puedan entender. Es decir, que no vayamos a responder de manera mala a nuestro compañerito, a nuestro primito o incluso a nuestra mamá. Tenemos que aprender a responder cuando nos suceden situaciones difíciles. La paz también va, ¿verdad? En que nosotros siempre tratemos de no pelear con otras personas. De no discutir, de no decirle cosas feas a nuestros amigos, sino cosas bonitas. Decir gracias, ayudar a otros, decirle que bonito te queda ese pantalón mamá, que bonita te ves mamá, papá, gracias por lo que me trajiste ayer, papá, gracias porque estás trabajando. Todas esas cosas también demuestran que tenemos paz en nuestro corazoncito. Entonces, ahora quiero que ustedes vean el video que les voy a dejar aquí abajo en el link, ¿verdad? En la descripción, respondan las preguntas, me las envíen como evidencia y puedan cantar esta canción que es muy bonita que se llama ¿Cómo se siente la paz? Así que mis niños, los quiero mucho, les mando un abrazo, un beso grandote.